Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Esta noche de jueves tenemos un tema de suma importancia para todo el país. Están con nosotros dos buenos amigos con los que vamos a conversar acerca de la política nacional de transporte, movilidad, logística y puertos. Esto no es otra cosa más que esa línea así gruesa que nos va a dar el norte como país, hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos en cuanto a transporte, en cuanto a puertos, en cuanto a carreteras, en cuanto a aeropuertos. Y una serie de temas que, bueno, involucra a una serie de instituciones como CEPA, como la Autoridad Marítima, como la Autoridad de Aviación Civil, como el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, todas esas instituciones que tienen que ver con los esfuerzos que el país realiza en materia logística para convertirnos realmente en un punto de atracción para la región que nos permita salir adelante como país. Ese es el rumbo que busca esta política. Pero para hablar mejor de ello, están con nosotros el Capitán René Hernández, Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima Portuaria. Bienvenido, Capitán. Muchas gracias, Luis. Buenas noches a todos los televidentes. Les saludamos de la Autoridad Marítima Portuaria. Tengan muy buenas noches. Está también con nosotros el Coronel René Roberto López, Presidente de la Autoridad de Aviación Civil. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Luis. Gracias por su invitación. Estamos acá para dar a conocer al pueblo salvadoreño de la institución que dignamente estamos representando. Bueno, son tocayos ustedes, ¿verdad? Sí. Tenemos dos Renés hoy en cabina. Bueno, imagínense. Vamos a hablar esta noche justamente de un tema que es toda una innovación de parte de esta administración. Bueno, viene el esfuerzo en realidad de la administración del presidente Mauricio Funes. Pero es un esfuerzo que busca justamente dinamizar a un sector que es vital para el desarrollo económico y productivo de nuestro país. En términos generales, Capitán, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Y justamente eso es lo que vamos a ver. Antes, Capitán y Coronel, ambos Renés, quiero que veamos una nota que nos ha preparado el equipo de prensa para contextualizar justamente este tema que tiene que ver con toda esa gama de esfuerzos que está haciendo el gobierno. Veamos la nota. La Autoridad Marítima Portuaria, o AMP, surgió como institución a partir de la aprobación de la Ley General Marítimo Portuaria el 1 de noviembre del 2002. Dos años después, la institución ya contaba con su consejo directivo y un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa. Y así, en el año 2005, inician formalmente sus funciones institucionales. La Autoridad Marítima tiene como objetivo principal regular, supervisar y desarrollar las actividades marítimas portuarias y del borde costero de El Salvador y entre sus logros más sobresalientes están la apertura del registro marítimo de embarcaciones y la iniciativa de creación del canal interoceánico entre Guatemala y El Salvador. Por otra parte, existe también una institución de seguridad y protección aérea llamada Autoridad de Aviación Civil que surge a partir de las nuevas reformas de la Dirección General de Aeronáutica Civil aprobadas por la Asamblea Legislativa en octubre del 2011. Esta institución tiene como misión fomentar el desarrollo de la aviación civil en El Salvador a través del establecimiento de normativas, procesos y sistemas eficientes fundamentados en estándares nacionales e internacionales y la implementación de prácticas de certificación y la vigilancia para garantizar la seguridad operacional. Bueno, ahí tenemos justamente algo que nos contextualiza en qué consiste y cuál es el marco de trabajo de cada una de las instituciones que ustedes representan. Ahora, Capitán, en el caso de ustedes como autoridad marítima, ¿cómo ven este esfuerzo que está haciendo el país para contar con una política que nos dé el norte hacia donde va el país en materia de logística? Pues exactamente como tú dices, Luis. Este esfuerzo va orientado a ordenar el sector portuario, en nuestro caso, el cual no ha integrado el funcionamiento de las diferentes instituciones, no ha integrado lo que es la conectividad entre los puertos, las ciudades y los proveedores, lo que van a exportar. Entonces, en este momento no es que sea un gran desorden, pero no está ordenado debidamente y el esfuerzo que está haciendo el gobierno es para que se ordene y sea más eficiente acortar los tiempos, reducir los costos y, por ende, pues que la población reciba los beneficios de lo que es el comercio internacional. ¿Qué tan urgente es esa necesidad en este momento en el país, Capitán? Pues lo que nos expresaba hoy el señor Ministro de Obras Públicas en su discurso en la mañana, durante el proceso de rendición de cuentas por parte de CEPA, nos estaba contando de que en El Salvador o en Centroamérica, el costo de transporte de un contenedor por kilómetro vale 17 centavos, mientras que en Europa anda por los 2 a los 5 centavos y en el Suramérica alcanza los 7. Nosotros tenemos los costos logísticos mucho más altos de casi todo el mundo, porque nosotros deberíamos de tener costos más bajos que los que tenemos actualmente. Eso hace que el país no sea, bueno, la región no sea competitiva. No, nos atrasa el desarrollo y nos hace elevar los costos exorbitantemente. Imagínate que 17 centavos por kilómetro es sumamente caro. Me imagino que eso evita, digamos, que hayan ganancias, que es en última instancia lo que el país espera tanto para las empresas como para el país. Si tú ves la mayoría de la carga que se mueve por toda Centroamérica, por todo el mundo, digamos, está en contenedores, ya no va a granel, se está moviendo en contenedores y la tendencia es que aumente la cantidad de contenedores que se mueven a través de los buques. Ahora, ¿de en qué manera o en qué medida contar con una política nacional hace más eficiente ese esfuerzo y por lo tanto bajaría los costos? ¿Cómo es esa relación? Primero, ordenar de dónde van a ser los centros de acopio, luego cuáles son los nodos logísticos y luego, pues, reducir, como te digo, los tiempos. Tenemos, más adelante les voy a contar de unos proyectos que hemos desarrollado que están colaborando a mejorar, pues, los tiempos de embarque y desembarque en los puertos. Ahora, en materia de aviación civil, Coronel, ¿cómo, qué es lo que a ustedes les compete dentro de esta política que se está generando? Sí, con respecto a la aviación civil quiero manifestarle que nosotros estamos listos para ese salto al futuro. Estamos en condiciones de país para poder seguir avanzando en la ruta trazada. En realidad, quiero manifestarle al pueblo salvadoreño de que nosotros tenemos categoría 1 como país en aviación civil. Por eso es que nosotros libremente realizamos vuelos hacia los Estados Unidos. Tenemos aquí operando, pues, el hub de Avianca, Avianca-Taca. Eso, pues, nos da una gran ventaja a nivel Centroamérica, porque recuerden que emigraron ellos de Costa Rica hacia El Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones óptimas para poder brindar un buen servicio, para los operadores, ya que, pues, eso permite, pues, conectarse directamente hacia los Estados Unidos. Cumplimos con toda la normativa que impone la OASI en el tema de navegación aérea. Por lo tanto, pues, estamos listos para seguir en ese rumbo, para que, en realidad, el país crezca. Recuerde que con el planteamiento, tanto en el programa como también lo que ha dicho el señor Presidente de la República en el tema de aviación, cuando se menciona que se va a aperturar un puerto en el oriente, un aeropuerto en el oriente, que va a ser el Hawái, y así como también el aeropuerto de Ilopango, que estamos en proceso también para que opere con toda la normalidad, para que puedan realizar vuelos regionales desde ese aeropuerto. Quiere decir que aviación civil va en el rumbo adecuado para dar ese salto al futuro, para que el país, pues, en realidad, pueda desarrollarse y ser otra puerta más para el desarrollo del país. Ahora, si lo comparáramos a nivel centroamericano, ¿en qué nivel estamos, digamos? ¿Cuál es el ranking, si se le pudiera llamar así, en materia de aviación civil en la región? Estamos con el nivel 1. O sea, no hay otra categoría más que esa. Es el nivel más alto. Esa categoría la establece la OASI, aquellos países que cumplen con toda la normativa. En este caso, es un ejemplo, el otro año tenemos otra auditoría de la OASI en el mes de octubre. Para tal efecto, estamos haciendo los preparativos, estamos coordinando con una agencia centroamericana, AXA, que es la que está en Costa Rica, para que nos brinde la asesoría y poder continuar con esa categoría. No podemos nosotros, como país, darles ese lujo de perder la categoría número 1. O sea, somos los mejores en la zona centroamericana. Eso no lo tiene esa categoría, no lo tiene Nicaragua, no la tiene Honduras. Por eso es que Avianca está establecida acá. Eso se vio el cambio de Costa Rica. Sí, así es. Ahora, ¿qué va a facilitar el contar con una política de movilidad logística, transporte y puertos en materia de aviación, Coronel? Lo que va a facilitar es que vamos a tener, bueno, primeramente la política de cielo abierto, que eso pues ha venido a ayudar grandemente. Y luego también va a facilitar para que cualquier operador que quiera establecerse acá, pues puede venir fácilmente. En este momento está una firma ya de un acuerdo de entendimiento con Taiwán. Ya está en la asamblea, lo han mandado ahorita a la Autoridad de Aviación Civil para que nosotros demos ya los últimos detalles, si estamos de acuerdo con lo que se ha plasmado en ese acuerdo. Y pues ya dentro de poco vamos a tener vuelos directos de Taiwán hacia El Salvador y viceversa, el Salvador hacia Taiwán. Eso abre también para otros operadores, porque el convenio establece que pueden venir operadores de Taiwán hacia acá, como también en este caso que tenemos nosotros acá la línea aérea TACA o ahorita que se está certificando también a BECA, porque recuerde que BECA también es otro operador salvadoreño. Aquí tenemos dos, digamos, dos líneas aéreas salvadoreñas, TACA y ahorita que está en proceso BECA, que son los que podrían ellos retomar y hacer vuelos también hacia el sector de Taiwán. En el área centroamericana entiendo que hay un esfuerzo por homologar esta política. Entiendo que se busca que luego que se pueda ya presentar y desarrollar en el país la política, esta puede homologarse a nivel centroamericano. Bueno, ¿cómo avanza esto? ¿Saben ustedes cómo están las conversaciones con el resto de países? Pues en el sector marítimo yo sé que hay reuniones por parte de los, en el SICA, y esto se ha trasladado a la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, la COCATRAM. Entonces esto, esto se está, hay esfuerzos, pero acuérdate que hay diferentes intereses de los países, ¿verdad? Pero, pero sí hay un esfuerzo para que haya una integración en este aspecto también. Digo, porque es obvio que siempre se ha dicho que como región podemos ser muy fuertes, ¿verdad? Pero hace falta eliminar aquellas barreras que obviamente son los intereses de cada país, ¿no? Hay, como por ejemplo, nosotros hemos hecho esfuerzos ya, bueno, SEPA, la Autoridad Marítima ya hicieron unos esfuerzos pertinentes para activar el ferry entre El Salvador, Nicaragua y próximamente será luego con Costa Rica. Este esfuerzo, pues ya está más avanzado en la firma de lo que hicieron los presidentes en Nicaragua de crear una zona de paz y desarrollo en el Golfo de Fonseca. Si tú te recuerdas, pues ahí se hizo la declaración y se firmó el convenio para que el ferry funcione en los tres países. Este tipo de esfuerzos entiendo que están dentro de esta política. Así es. Acuérdate que el ferry va a ser para movilizar furgones, va a movilizar también vehículos y personas pues para los tres países. También está incluido Honduras. Listo. Ahora, ¿qué impacto en materia de aviación esperan ustedes que tenga la entrada en vigencia de esta política, Coronel? Yo creo que eso va a permitir los vuelos regionales. O sea, los vuelos regionales se van a tomar como vuelos locales. Ahorita, como es Guatemala. Sí, porque en este momento agarrar un avión para Guatemala resulta caro, ¿no? Claro. No, también no solamente eso, sino que la parte migratoria. Lo que se requiere con esta política es de que a nivel de Centroamérica cualquiera va a poder viajar hacia cualquier país sin hacer trámites de inmigración, sino que van a tomar como vuelos internos de cualquier país. Por el momento, solamente Guatemala está aplicando ese procedimiento. De hecho, el mes pasado fue el señor presidente de CEPA a ver cómo funciona el aeropuerto Aurora de Guatemala para retomar eso, para que aplique también en nuestro país. Porque, de hecho, el CA4 ya lo establece. El CA4 establece que ya los vuelos se pueden hacer directos para cualquier aeropuerto de la región sin necesidad de pasar por migración. Esa es una de las variantes. Igual también cualquier privado puede hacer un vuelo en helicóptero hacia una propiedad, o sea, una pista privada y no tendría que haber el tema de migración, pues estaría a un lado. Entonces, esa es la dirección que llevamos, porque de esa forma nos va a permitir desarrollarlos más, que haya un libre tránsito aéreo entre los países centroamericanos. Perfecto. Esta parte es la, digamos, la parte más general que tiene que ver con la autoridad marítima y con la autoridad de aviación civil en el marco de la política de movilidad logística, transporte y puertos. Vamos a entrar a detallar algunos proyectos que ya van encaminados y que están enfocados dentro de esta política, es decir, que se integra en este esfuerzo de país para buscar ser un país más competitivo, con una mejor logística, con una mejor movilidad, con mejores carreteras, con un sentido más inteligente, podríamos decirlo así, para que las personas, para que la carga pueda moverse más fácilmente en todo nuestro país. Ahora, Capitán, tengo por acá mis notas que se está desarrollando un sistema que tiene que ver con la reducción de los tiempos en cuanto al transporte de buques, este sistema aplicativo FAL. ¿En qué consiste esto, Capitán? El FAL 65, el FAL es, el aplicativo FAL se deriva del convenio internacional FAL 65. Por las siglas en inglés, este es el convenio para facilitar el tránsito de los buques en los puertos. Listo. Viene desde 1965 y fue ratificado, ya no me recuerdo en qué época, pero sí ya tiene años de haber sido ratificado por nuestro país. Entonces, el aplicativo se deriva de una plataforma que nos donó Directemar, o sea, la Dirección de Transporte Marítimo de Chile. El costo del paquete era de 40 mil dólares, pero nuestros técnicos, junto con una empresa civil, la desarrollaron, una empresa particular, pues la desarrollaron. Es decir, desarrollamos nuestro propio sistema. Nuestro propio sistema fue desarrollado aquí en casa. Listo. Y con un costo de 4 mil dólares. Se redujo, pues, enormemente. Costó el 10% de lo que pudo haber costado. Exactamente. La función de este aplicativo es de que con 48 horas de anticipación se recibe la información del buque, que es lo que trae, el manifiesto de carga, el manifiesto de los pasajeros, la declaración de sanidad y lo que les puede interesar a las autoridades. Entonces, el Ministerio de Salud, recursos naturales, la Policía Nacional Civil, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Migración, tienen esa información con 48 horas de anticipación. Es decir, se adelantan los trámites. Sí, reduce el tiempo de recepción del buque. Antes eran 45 minutos y llevaban aproximadamente 500 páginas. Porque todos los documentos esos que te mencioné, se daban en copias, en papel. Por escrito. Por escrito, en papel. Se daban en físico y tenían que darle un paquete a cada... Y hasta ese momento se comenzaba a revisar todo. Exactamente. De 48 formatos, formularios que se entregaban, se han reducido a 18. Entonces, ahora el proceso se reduce a 18 minutos nada más. Ahora, la ciudadanía puede pensar, bueno, reducirlo de 45 a 18 minutos. Es decir, digo, ¿acaso no se pueden aguantar 45 minutos? Podría pensar cualquier ciudadano. Pero, ¿esto qué impacto tiene justamente en esa ruta crítica que hablábamos, de lo que cuesta, no solo en costo, sino en tiempo, en el tránsito de la mercadería en nuestro país? Así es. En primer lugar, el reducir el tiempo de estadía del buque en el puerto, quiere decir que el buque va a pagar menos el muellaje en el puerto. El tiempo de estadía que ellos paguen, porque el buque paga por metro lineal, paga, no sé cuánto paga, pero pongamos 20 dólares por metro lineal. El buque mide 100 metros, entonces él va a pagar por día la estadía o por hora. Entonces, eso le reduce el costo al buque. Además, reduce el tiempo en que van a bajar los contenedores, porque aduanas e inmigración, ya saben ellos, primero ya saben qué personas vienen. Segundo, ya saben qué cargamento traen y a dónde van. Entonces, sepa lo que hace al saber qué cargamento traen, saben dónde lo van a meter, dónde lo van a colocar, quién se lo va a llevar. Todo eso se reduce en tiempo y el tiempo, recordémoslo, es dinero. Sobre todo hablando de logística y de todos estos negocios que son negocios millonarios, pues estamos hablando de mercadería de cualquier tipo, vehículos, granos básicos. Ayuda también a CEPA a organizarse, porque sabiendo cuál es la mercadería y a quién pertenece, ellos planifican con anticipación dónde la van a colocar, dónde la van a estibar, esa es la palabra, dónde la van a estibar, en qué lugar, en qué patio de contenedores la van a estibar. Entonces, eso les ayuda a reducir los tiempos. Listo. Capitán, por aquí tengo otro tema, que dice que es un convenio para la prevención de contaminación proveniente de buques. Hemos visto, creo que todos los salvadoreños y salvadoreñas hemos visto en las noticias internacionales cómo a veces se dan esos riesgos que existen de contaminaciones de nuestros mares, quizás por acá no ha sido muy frecuente, porque quizás no tenemos un flujo de mercadería tan grande como pueden ser otros puertos a nivel mundial, pero ¿en qué consiste este convenio? Es el convenio Marpol. Este va orientado a reducir la contaminación que causan los barcos cuando ellos transitan por los diferentes mares. Nosotros tenemos, digamos, relativamente poco movimiento de buques en nuestros mares, en nuestros puertos, perdón. Pero se espera que eso se incremente con todos estos esfuerzos que se están haciendo. Pero eso es lo que llega a puerto, el resto de buques que circulan por nuestros mares, transitan, entonces ellos, al llegar a puerto, los buques tienen la obligación de descargar lo que tienen en sus tanques, lo que le llaman centinas, lo tienen que descargar en el puerto. Entonces el convenio regula estos desechos, la deposición de los desechos, porque ellos no los lanzan al mar, sino que los depositan en el puerto. El convenio para nosotros lo que hace es crear nuevas fuentes de trabajo, porque hay empresas, ya hay empresas que están trabajando en esto, pero son pocas. Al incrementarse el tráfico marítimo tienen que surgir más, por supuesto. Pero cada empresa se va a encargar, unas, de recoger las aguas residuales de baño, de lavado de las otras centinas, entonces ellos lo llevan, las procesan, y luego de haberse procesado, les dan su disposición final. También hay otras empresas que van a trabajar con los desechos sólidos, madera, basuras generadas por las personas, y también por algunos desechos que es producto de la carga. Me imagino entonces que este convenio establece las normas que hay que seguir para ese tratamiento. Las normas técnicas para que, o sea, cada empresa tiene que estar debidamente, de las que te mencioné, tienen que estar debidamente certificadas para que ellos puedan disponer de los desechos de los buques. Nosotros las vamos a certificar juntamente con el Ministerio de Salud y Medio Ambiente. ¿Qué pasa si no se cuenta con esa normativa? Pues lo que hacen los buques es botar la basura al mar. Cuando tienen exceso, lo que hacen es botar la basura al mar, y eso nos contamina, nos puede traer enfermedades, nos puede traer, bueno, nos trae contaminación por desechos sólidos en nuestros mares, por aguas oleosas. Entonces, al procesarse, además de que estamos contribuyendo a mantener el medio ambiente, estamos generando fuente de empleo. ¿Se establecen sanciones en esa normativa? Sí, por supuesto, hay sanciones y son severas. Perfecto. Tengo por acá, y este es el tercer proyecto, dice, certificación de los prestadores de servicios portuarios. Estos prestadores de servicios portuarios son de diferente forma, de diferente índole. Por ejemplo, las empresas que van a trabajar con los desechos son prestadores de servicios portuarios. Hay otros que hacen el transporte de los contenedores hacia los patios donde están siendo almacenados, también son. También los almacenadores de estos patios de contenedores también son otro tipo de prestadores de servicios portuarios. El objeto de esta certificación es para que la gente que tiene, o las empresas que tienen negocios de almacenamiento de contenedores, tengan su certificación como empresa prestadora de servicios portuarios, que cumplen con todas las medidas de seguridad, tanto los transportistas como la empresa que los almacena. Si no se cuentan con esos requisitos, no se les certifica. No se les certifica. Y el objeto de esto es para darles mayor seguridad a ellos y seguridad a la carga, porque una carga, cuando no está debidamente almacenada, que, por ejemplo, en otros países las almacenan con marchamos, que les ponen sellos de seguridad, cuando salen, lo único que hacen, las autoridades de aduanas y lo que hacen es revisar si el sello no se ha abierto y ellos tienen el contenido del contenedor, saben lo que lleva el contenedor, no tienen que abrirlo o estarlo inspeccionando, eso reduce los tiempos. Entonces, para nosotros necesitamos estas certificaciones. El puerto de Acajutla y el puerto de la Unión tienen una certificación de puerto seguro. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza de que los barcos que atracan en nuestro país pueden salir para todo el mundo sin detenerse. Si nosotros no estuviéramos certificados, llegaran a Estados Unidos, entran en cuarentena, entran a revisiones y eso les costaría demasiado dinero. Eso les generaría un atraso y una pérdida. Mucho dinero está de por medio en eso. Anualmente nosotros recibimos la visita de la Guardia Costera de Estados Unidos. Ellos vienen a certificar que nuestro puerto cumple todas las medidas de seguridad para que ellos con eso se aseguran de que los buques que atracan en El Salvador llegan a Estados Unidos sin problemas. Perfecto. Ya vamos a hablar, Capitán, con respecto a cómo avanza la supervisión del proceso de concesión del puerto de la Unión Centroamericana. Pero, Coronel, vamos a ver, en materia de aeronáutica civil, perdón, de aviación civil, hay un tema que es sumamente importante y que creo que a todos y a todas nos interesa y es la modernización y ampliación del aeropuerto internacional, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Cómo avanza esto, Coronel? En este momento se están haciendo trabajos en pistas de rodaje, ¿verdad? Pero sí, el proyecto es más amplio porque se van a ampliar también más salas. La idea es un proyecto que, recuerde, va hasta el 2032. Esperamos tener ya un aeropuerto que compita con cualquiera del continente. Ahorita, pues, nosotros estamos posicionados a nivel centroamericano, pero sí, la pretensión es ser uno de los mejores a nivel del continente. Así es que va avanzando el tema, recuerde que es una inversión bastante onerosa y va por fases. Pero sí, lo importante es que se está haciendo el trabajo y el objetivo, pues, está trazado. Eso me llama la atención porque cuando usted habla de que el objetivo llega hasta el 1932, perdón, 2032, significa que es una apuesta de país a mediano plazo, bien definida. Claro, está ese proyecto, ¿verdad? Esperamos, pues, casi duplicar la cantidad actualmente de puertas que cuenta. En este caso, ¿cuántas puertas tiene en este momento? Actualmente tiene 18 puertas. Se espera tener 32. Sí, espera, tenemos que duplicar esa cantidad. Así como también hay unos temas de que se están también visualizando que es la corredores o pasillos estériles. Acá nosotros, como tenemos el hub de Avianca, eso, pues, establece que hay pasajeros de tránsito, ¿verdad? Entonces, una de las normativas de la OASI es de que deben de ser pasillos estériles, ¿verdad? O sea, no tienen que tener contaminación con los pasajeros que vuelan en la región. Por eso es que se está trabajando también en esa área, se está dando pensamiento cómo cumplir esa normativa porque está establecido, ¿verdad? Entonces, pero sí, dentro del plan macro ya establece esa parte. Perfecto, pero tenemos otro aeropuerto nosotros. La vez que viajamos hacia el oriente pasamos, si nos vamos por la Panamericana, pasamos por el aeropuerto de Ilopango. ¿En qué consiste el proyecto de reactivarlo ya como aeropuerto de uso comercial? Sí, actualmente Ilopango está funcionando, pero funciona más que todo para vuelos privados, funciona también para las diferentes escuelas porque ahí tenemos siete escuelas actualmente que están ahí funcionando en Ilopango. Y la apuesta del actual gobierno, del señor presidente de la República, es que el aeropuerto de Ilopango debe de operar como un aeropuerto internacional. Para eso, pues, se deben de cumplir también con las normativas, tener la parte esa estéril que requiere todo un aeropuerto internacional. No puede haber esa mezcla, ejemplo, entre las escuelas y los pasajeros que vienen volando de otros países. Así que, pero ahí vamos en esa dirección también. Se le están dando las facilidades, se está trabajando en la normativa porque también hay que cumplir con la normativa que requiere para que el aeropuerto Ilopango vuelva a ser un aeropuerto internacional. ¿Vuelos regionales? Sí, salen de ahí, porque recuerden que en agosto tuvimos unos vuelos hacia la isla de Roatán, voló vuelos de transporte guatemaltecos, la aerolínea guatemalteca hizo vuelos en agosto con salvadoreños hacia la isla de Roatán, sin ningún problema. O sea, que la pista, o sea, la instalación está adecuada, solamente hay que, digamos, hacer la parte normativa para que sea certificado, porque hay que certificar el aeropuerto. El caso de ahorita el aeropuerto, Monseñor Romero, quiero decirles de que estamos en la fase de certificación nuevamente del aeropuerto. La certificación y el permiso de operar termina en diciembre. Como autoridad de aviación civil, estamos haciendo los procedimientos juntamente con personal del aeropuerto para que cumplan con toda la reglamentación, a fin de que antes de diciembre se le esté dando la certificación y por ende la autorización para que siga operando por cinco años más el aeropuerto. ¿Para cuándo se podría esperar ya contar con el aeropuerto de Lopango ya funcionando de esa manera? Todo depende del ritmo que tenga la planificación. En este caso, SEPA, porque recuerde que SEPA es el que maneja la infraestructura. Nosotros como autoridad de aviación civil, nos corresponde ver la normativa, ver que cumpla todo lo relacionado a los estándares que debe tener un aeropuerto. Pero sí es SEPA la que lleva la punta de lance en ese tema y de ellos va a depender. Imagino que es una inversión. Yo creo que no, la inversión no pasa más de unos 6, 7 millones de dólares porque la pista está en perfecto estado. Está ya la parte donde actualmente está funcionando el museo de la Fuerza Aérea, que es parte de lo que antes era la rotonda, antes era parte de lo que se le llamaba para hacer la parte de SARPE, que es donde las personas hacían todo el proceso de inmigración. Actualmente lo tiene ocupado la Fuerza Aérea. Entonces solamente está de ordenar esa parte para que en realidad se le pueda dar las certificaciones adecuadas para que convierta en un aeropuerto internacional con todas las de ley. Eso también sumaría a la competitividad de nuestro país en esta materia. Recuerden que cuando se construyó el aeropuerto, que fue ahí por la década del 60, fue en 1960, comenzó, era con la idea de que ahí nomás están las fábricas. O sea, ese aeropuerto y los pangos fácilmente lo podemos convertir en un aeropuerto de carga para transportar carga al país. Ahí está la fábrica cerca y tenemos el aeropuerto cerca. Así es que está en condiciones para que le dé ese impulso al país, que levante también la economía, que también haya nuevamente fuentes de trabajo. Ahí pues tendría que haber también talleres de mantenimiento de aviones, así como también los servicios de gasolinera y todos los servicios que se dan en un aeropuerto. Ahí es que yo creo que vamos en la línea correcta. La visión que ha tenido el presidente de la República es la correcta. Tenemos esa gran infraestructura en Ilopango, hay que utilizarla. Imagínense, el aeropuerto principal que tiene Honduras, es un aeropuerto que está en un hoyo, está en una situación que... Es el Toncontin. El Toncontin, geográficamente es dificultoso para las aeronaves, la aproximación es bien difícil. Y luego también el aterrizaje, han habido accidentes seguidos en esa pista. Nosotros contamos con este aeropuerto hermoso, cerca de la capital, que, bueno, tenemos en este momento gente, operadores extranjeros que quieren volar directamente para Ilopango, no quieren irse para Monseñor Romero. Un ejemplo de eso es Tropical Air, que es de Belice. Hablando ya, hemos tenido acercamiento con el dueño de la empresa y ellos quieren volar de Belice hacia Ilopango. ¿Por qué? Dicen que volando a Ilopango les va a facilitar que las personas que vienen al turismo médico, aquí nomás, están ya en la capital, no tienen que desplazarse luego de Monseñor Romero hacia San Salvador. Así es que yo creo que esa apuesta del señor Presidente de la República, esa visión que ha tenido, le digo, creo que es lo que le va dando ya sentido a todo el tema de la logística aquí en el país. Ahora, ¿hay otra posibilidad, otra oportunidad que se abre, entiendo? Por eso, hemos escuchado al señor Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, hablar de este tema, así como al Presidente de CEPA. Y es la construcción, que no sería otra cosa más que la ampliación de una pista que ya existe en el oriente del país. Estamos hablando del Hawái. ¿Cómo avanza esto? Con respecto a la pista del Hawái, quiero decirles que ya hicimos también alguna gestión a través de Antecocesna para que instale aparatos que ayudan a la navegación. Vale decir que actualmente está funcionando un VOR, que es un instrumento que ayuda a la navegación. Ese VOR se va a reemplazar, ya tenemos en la Autoridad de Visión Civil un VOR nuevo, ese se va a instalar en Hilopango, y el VOR que está funcionando actualmente en Hilopango, se va a instalar en el Hawái. Así como también se han hecho las gestiones para que se pueda construir la torre de control y de un solo con todos los aparatos, o sea, para que opere no solamente la infraestructura, sino que también todo el equipo que requiere, que debe contar. Entiendo que hay que hacer una ampliación de la pista, ¿verdad? Hay que ampliarla ahorita, actualmente la pista del Hawái tiene 1.360 metros, y se va a llegar a 1.700 metros. Como 400, casi 300 diarios. Como 300 metros. Por la idea de que, para que puedan ahí hacer vuelos también de aeronaves como el Airbus 319, que es lo que tiene actualmente beca, de 120, 130 pasajeros, puedan, ellos fácilmente puedan aterrizar en esa pista. Y, pues, el proyecto es más amplio, no solamente la torre de control, sino que quiere construir también la terminal. El proyecto, pues, lo está también liderando actualmente CEPA. Nosotros, pues, estamos haciendo la gestión también a través de COSENA para ir buscando el equipamiento para las ayudas de navegación. También quiero decirle que hay otro aparato que se ha gestionado que se llama ILS, que se ha gestionado tanto para Hilopango como para el Hawái también. Ahora, ¿qué impacto podría tener esto, o se espera que tenga, Coronel, en el comercio, en el tránsito de personas, en el tránsito de mercadería, en la zona oriental de nuestro país? No, claro, esto va a tener un gran impacto. Recuerden que, primero, tenemos ya el Fomilenio, que ya se va a firmar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber desarrollo en toda la zona costera. Y el Hawái queda exactamente en el Tamarindo, está ubicado. Está a la orilla del mar. Quiere decir que el turismo va a florecer más en el oriente del país. Tenemos ya el puerto de la Unión Centroamericana, que va a empezar a funcionar. O sea, eso le va a dar una gran ventaja a todo el pueblo de Oriente, para que ellos puedan también integrarse a este desarrollo. Porque no solamente, cuando hablamos de un aeropuerto, está la pista, está la parte de la Termina Ginocas, también genera también comercio alrededor. Ahí van a generar hoteles, hostales, talleres de mantenimiento, y los demás servicios que los turistas van a requerir, transporte. Claro. O sea, que les digo, va a ser en realidad. Eso sería una oportunidad para Oriente, muy grande, definitivamente. Y diversa, porque, como usted dice, eso, el hecho de que vengan aviones, que vengan turistas, mueve a otros negocios. Claro, todo, imagina, el comercio, pues cómo se va a generar ahí. Así es que yo creo que la apuesta, ese salto al futuro, está listo el país para realizarlo. Y lo importante es que el gobierno, señor presidente, con todo lo que nos corresponde ver este tema, pues estamos en esa dirección. Estamos impulsando, estamos dando los pasos. Porque, leo, yo estoy haciendo gestiones a través de, porque soy representante ante Cocena de El Salvador. Entonces, estoy haciendo gestiones ante Cocena para ir equipando ya ese aeropuerto. Ahora, nos pregunta un amigo televidente, si se cuenta con presupuesto para esto. Y, bueno, le pregunto si hay algún periodo, alguna fecha, si no exacta, pues, pero para cuándo se espera que ya pudiera funcionar el aeropuerto o la pista. No sé qué nivel tendría, pero del Hawái. La pista ahorita es una pista. Recuerde que la pista del Hawái está bajo control de la Fuerza Armada. Es una pista militar que fue creada ahí para la época del 60. El primer proyecto que también se estableció para hacer un aeropuerto ahí fue en 1975. En la Autoridad de Inversión Civil, pues, contamos con esos planos. Es bonito ver eso, pues, ya había esa visión, pero ahora se va a materializar. Si hay presupuesto, así, digamos, que tenemos, contamos con tanto fondo. No, ahorita no, pero sí se están yendo las gestiones, porque lo que estoy hablando de esos equipamientos, eso, Cocena lo va a donar al Estado de El Salvador. Entonces, si empezamos nosotros, cada quien, en su ámbito, empezamos a gestionar, este es un proyecto que le digo que es bien viable para el país. Recientemente visitó el lugar el vicepresidente de la República, ¿no es cierto? Sí, al señor vicepresidente, como recuerde que al señor vicepresidente lo han nombrado como a cargo de la parte económica. De la promoción de la inversión, ¿verdad? De la inversión, como comisionado, pues, para la economía, para traer inversión y generar, pues, todo lo que se requiera acá en el país. Él, pues, también hemos tenido reunión con él, nos ha dado ya también la guía, ¿verdad?, para trabajar en esa función. Por eso es que estamos haciendo las gestiones, cada quien, en el ámbito que le compete, para luego, pues, juntos somos fuertes. Quiero compartir con ustedes algunas de las respuestas que hemos tenido de parte de nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Hemos estado compartiendo una pregunta durante todo este día. Hoy fuimos testigos de algunas protestas, una sobre la Alameda Juan Pablo II, aunque uno de los líderes le llamó Alameda San Pablo. Bueno, ahí pudimos ver en la nota que nos compartió nuestra buena compañera Jacqueline Pérez, pudimos ver la respuesta de algunos de los manifestantes que daba mucho que desear, que denotaban que había mucha ignorancia de lo que se estaba haciendo, incluso del lugar donde estaban. Y otra protesta que se dio en las afueras del hospital Rosales y, pues, Colinda también, que está frente al hospital antiguo de maternidad, ¿verdad? Ahí se dieron ciertas situaciones. Nuestro colega también, Javier Menjíbar, nos dio una nota muy interesante. Pero les preguntamos, entonces, ¿qué piensan de estas protestas? Si tienen algún matiz político. Bueno, Mario Ernesto Bojorquez dice, para mí es intención política. Hubo una marcha que pedían que se bajara el costo de la vida y para mí eso es un argumento muy pobre para una manifestación. Hay manos de la derecha metidas en todo esto. Luis Pérez dice, matiz político, no creo. Más bien, dice que médicos, entre comillas, como lo pueden ver, no quieren que los controlen. Es lo que quiso poner mal acostumbrados a hacer lo que quieren estar. Ernesto Salazar Guardado dice, política sucia de arena. Además tenemos a Mariana Garay que dice, por supuesto que tiene matiz político, los areneros están detrás de las manifestaciones que han habido hoy. María, o mejor dicho, Irma Rodríguez, dice, es político. Así, a secas. Emanuel David Colocho Polanco dice, todo tiene tinto político y sabemos que quien está detrás de todo esto, quienes quieren ver desactivizado, desestabilizado, perdón, desestabilizado, porque ahí puso una B que no es correcta, pero bien, desestabilizado en el país, pues la derecha corrupta de arena. Bueno, ahí están algunas de las respuestas que han dado ustedes mismos a través de las redes de socialización. Durante el noticiero también vamos a compartir más de estas opiniones que son las respuestas a la pregunta que compartimos todos los días con ustedes. Regresamos aquí al estudio porque estamos conversando sobre dos temas muy interesantes que tienen que ver con el mar y con el aire de nuestro país. Capitán, entiendo que, bueno, hay toda una apuesta de país, todo el mundo lo sabe, y ustedes como autoridad marítima, entiendo que tienen una supervisión dentro de este esfuerzo que se está haciendo de país por garantizar la política, crear la política y desarrollarla en materia de logística, movilidad, transporte y puertos, a ustedes les toca también supervisar la concesión del puerto de la Unión Centroamericana. ¿Cómo evoluciona esto? Así es Luis, a nosotros el decreto 834 nos faculta para supervisar, primero para aprobar las bases de concesión y el contrato para la concesión, luego cuando ya haya sido concesionado, pues nos va a tocar supervisar el funcionamiento de esta concesión. Lo último que se ha sabido es de que al nomás la Autoridad Marítima Portuaria aprobó las bases y el contrato y se le entregaron a CEPA, ellos lanzaron la concesión y finalmente vamos a esperar en diciembre le da la respuesta y cuando se abran las ofertas para cuando ya los posibles concesionarios hayan presentado ya todo lo que se espera. ¿Hay noticias de si ya se presentaron algunas ofertas? Todavía no tengo una CEPA, tiene un silencio. Me imagino que eso por ser una contratación multimillonaria, obviamente hay cierta reserva ahí, ¿verdad? Tiene que haber un silencio para garantizar la transparencia del proceso. Las ofertas van a ser abiertas hasta en diciembre. En diciembre ya conoceríamos entonces cuántas y qué tipo de empresas son las que se han presentado. Hay cuatro empresas que habían precalificado, pero no sabemos si las cuatro van a participar y pueden participar más. Ah, bueno, hubo una precalificación entonces. Sí, ya había una precalificación. Ahora nosotros estamos esperando que venga esto y luego pues cuando ya empiece el proceso ya de entrega y que se hayan hecho todas las obras necesarias para entregar el puerto, nosotros entramos primero en la supervisión de la concesión, como habíamos dicho. Tenemos que supervisar las tarifas, lo cual nos faculta la Ley General Marítima Portuaria y el Reglamento Especial de Aplicación de Tarifas. Nosotros tenemos que ver que sean competitivas y que no haya una, digamos, una preferencia para nadie, sino que tienen que ser transparentes. Menudo trabajo el que les espera. Sí, es bastante duro. Tenemos que crear una estructura especial solo para supervisar la concesión dentro de la autoridad marítima, pero ya tenemos todo hecho. Ahora, cuando ya comienza a funcionar también tienen mucho trabajo ustedes. Sí, ahí es donde empieza más el trabajo, porque como te decía, pues tenemos que supervisar tarifas, tenemos que supervisar mantenimiento de la obra, tenemos que supervisar el tránsito dentro del puerto. No somos policías, sino que simplemente le decimos a Sepa, mire, aquí está entrando gente que no está certificada, que no está autorizada y esas son partes de nuestro trabajo. Tenemos que saber también supervisar el sistema de ayudas a la navegación y el dragado. Perfecto. Ahora, un tema que compartimos la vez anterior que estuvo por acá, Capitán, fue el tema de la Escuela de Marinos. Sí. A mí me emocionó mucho este tema porque, bueno, lo conozco un poco, tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto. ¿Cómo evoluciona en este momento, Capitán? Y créeme, Luis, que para mí también me causa mucha emoción porque yo sé que este es un proyecto que va orientado a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Una gran oportunidad que van a tener. Así es, porque va a ser un trabajo digno, bien remunerado y garantizado por nuestras leyes y las leyes internacionales. Entonces, el avance que hemos tenido hasta ahora, pues, ya el centro está construido y está completamente equipado. Listo. Va a ser entregado a la Escuela de la Marina en estos días, esta semana o la otra va a ser entregado. Nos hacen falta amarrar algunos cabos sueltos. Uno de ellos es la gestión que se está haciendo ante la Organización Marítima Internacional de entrar a la lista blanca. Esto implica que nosotros tenemos que cumplir una serie de normativas que nos califiquen para poder certificar a nuestra gente. Entonces, una vez hayamos... Es decir, a toda la gente que va a servir de facilitador. Porque antes los marinos mercantes tenían que ir a Honduras o a Panamá a certificarse. Claro. Hoy lo vamos a hacer aquí en el país, si Dios lo permite. Entonces, nosotros, al entrar a la lista blanca, entramos en esa categoría y podamos, ya además de formar, podemos certificar a nuestra gente aquí en el país. Ese es un paso. El otro paso también es, y es un paso, todo esto es importante, es de que estamos haciendo los contactos internacionales con las navieras para que una vez el personal formado vaya a trabajar. No dejar los votados que los formamos y no hayan trabajo. Que sucede mucho en algunas áreas de capacitación, ¿verdad? Que tenemos gente con mucho conocimiento, con mucha experticia, digamos, pero que no encuentran empleo. En este caso no va a ser así. No va a ser así, porque de acuerdo a las políticas del gobierno, las instituciones tienen que estar integradas, trabajando, como dice el señor Ministro de las Públicas, no como un archipiélago. Tienen que estar engranadas, trabajando en coordinación. Esta coordinación la estamos haciendo con Cancillería, con el Ministerio de Trabajo, con INJUVE, diferentes instituciones, pero tenemos varias instituciones involucradas porque creemos de que es conveniente crear una bolsa de trabajo para que esta gente sean evaluados y los tengamos listos para que cuando la naviera nos diga, mire, queremos tanta gente, aquí van a estar listos. El mes próximo nos va a visitar una empresa de cruceros que vienen precisamente a eso. Ya, a ver, la escuela. Aquí tenemos una naviera también, pero nos están pidiendo un perfil bastante alto, pero yo creo que los salvadoreños tienen la capacidad de cumplirlo. No, con la fama que tenemos los salvadoreños de trabajadores y las salvadoreñas de trabajadores, creo que va a ser un mercado muy atractivo para este tipo de empresas. Es que desde ya es un mercado atractivo porque ellos están pidiendo, bueno, ¿y cuántos me van a dar? Yo necesito gente, entonces ellos están esperando la gente nuestra, pero hay estándares internacionales que tenemos que llenar. Y para eso es que se está trabajando. Así es. Perfecto, ahí vamos a estar, por supuesto, dándole cobertura a todos esos acontecimientos. Ahora, Coronel, regresando al tema macro que nos reúne esta noche, ¿qué importancia tiene justamente lo que nos ha hablado el Capitán, esa integración, pero ya desde un punto de vista macro y relacionado con la política nacional de movilidad, logística, transporte y puertos? Yo creo que no solamente lo que se escucha, unámonos para crecer, no solamente es un eslogan, es una realidad. El país ha llegado a este momento en el cual todas las instituciones, llámese el gobierno, la empresa privada, el pueblo, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos ese corazón de salvadoreños y que queremos lo mejor para el pueblo, creo que tenemos que unirnos para que el día de mañana tener un mejor futuro, que nuestra familia, nuestros hijos, pues tengan un mejor porvenir. Así es que no es solamente un eslogan, sino que es una realidad y el gobierno está en esa dirección. Es por eso que todas las instituciones que estamos con el tema logístico, estamos unidos. Tenemos reuniones seguidas, programadas para darle continuidad a este tema, porque todos tenemos algo que aportarle. Recuerden que unidos somos fuertes y unidos vamos a salir adelante. Perfecto. A mí no me queda más que agradecerles. Realmente cuando el tema es interesante y la ciudadanía conoce y aprende cosas nuevas, realmente nos sentimos muy satisfechos. Así que quiero agradecerles a ambos por haber aceptado esta invitación. Gracias, Luis. Y también, si me permite, hacer un anuncio ahí para el día 30, tengo la rendición de cuenta en la Autoridad de Aviación Civil, pues invito al pueblo salvadoreño, a los que estén interesados, a las 10 de la mañana en las instalaciones de Aviación Civil. Que eso queda ahí en Hilopango. Que queda en Hilopango y tal vez nos dan cobertura a ustedes también. Por supuesto que ahí estaremos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, les invitamos a que se queden con la programación de GEN TV. Hay mucho más para ustedes. Pase muy buenas noches. ¡Gracias!